Sí, yo me pregunto qué viene para el futuro. Ahora, esto, ¿cómo te explico esto? Yo creo que nació de un sentimiento. Y esto también, yo creo que... Estos similares. Al final yo me pregunto, no por qué una y por qué otra. ¿Por qué no las dos? O quizás las tres o las cuatro, o lo que venga el día de mañana. No sé, quizás el día de mañana se me ocurra hacer esculturas con papel. Mientras logre decir algo y me haga feliz, lo voy a seguir haciendo. O sea, me gusta tanto una como la otra. ¿Haces bocetos para tus obras? Mira, de repente, tengo harto dibujo, pero he dibujado harto, sí. He dibujado harto figura humana, he dibujado toro. Tengo un toro en fierro, que para mí me gusta la síntesis, está bastante bien hecha. Me gusta. Sí, a veces hago, pero no, yo creo que... Van haciendo, van fluyendo. Yo creo que el... Yo creo que la tridimensionalidad, siendo, yo diría, bastante baja la tridimensionalidad, porque tenía este problema, que se ve por todos lados. O sea, tú tenés que lograr que se sepa lo que es por todos lados. Entonces tenés que lograr, aparte, una cosa, porque la escultura tiene forma y la escultura tiene ritmo. Lo que pasa es que la escultura y el dibujo y la pintura y todo tiene ritmo. Eso es lo que se ve, o sea, un ritmo es una forma que lleve a un todo. Yo creo que la gente mira la escultura y va a preguntar, ¿por qué este dedo está aquí o por qué? Pero no buscan el giro, el ritmo, la armonía, se busca la desproporción. Estamos ligados a siempre ver el defecto y nunca la virtud. O ver el defecto como algo positivo. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo, la gente que trabajamos en esto, ver el defecto como algo positivo. Porque tenía aquí 360 grados. Y la idea es que esto se note lo que es en los 360 grados. Porque podía haber logrado... Que no sea bidimensional, como la pintura. Solamente un lado. Eso es lo que tiene la escultura, que es bien compleja por eso mismo. Y generalmente se producen dos ritmos absolutamente escondidos. Distinto de un lado a otro. Este ritmo con el otro lado que mostré es absolutamente distinto. En cantidad de piezas. Pero son parte de... Y se unen. Es parte del todo. Eso. Del todo que a veces no nace preconcebido con un boceto. Sino que del todo que se va generando. Esto está generado así. A partir de la recolección. Esto está generado en un todo de un bloque. Esto está generado de un bloque. Que logre unir. No te podría decir cuál ángulo es mejor que otro. Pero sí a mí el que más me gusta es este. Por la direccionalidad de las cosas. Porque se logra dirección entre este brazo y el codo. O sea, se van logrando direcciones. Y eso es lo que se podría llamar hoy en día mucho la escultura abstracta. Lo que logra es direccionalidad. O a veces una mezcolanza de cosas logra ser igual armónica. Entonces, todo depende de quién vea el arte. Quizás lo que estoy haciendo hoy en día sea un poco más para despertar la imaginación. Esto no despierta tanto la imaginación. Despierta más lo que se sentiría estando ahí. Cómo se unen las dos cabezas. Cómo se desaparece y se diluye uno en el otro. Esto despierta la imaginación. O sea, mirado de un lado, mirado del otro. Esta escultura tiene algo muy especial que probablemente no se alcanza a captar bien. Pero genera una espacialidad en torno a la pareja. Aquí hay un espacio que está definido a partir del encuentro de estos dos cuerpos. Exactamente. Que es como la figura que no está dentro de ellos dos. Exactamente. Hay una figura que no está dentro de ellos dos. Tiene como una incógnita. Y hay una unión aquí y acá. Pero no hay una unión aquí. O sea, lo que estaríamos hablando aquí es que hay mucho de romanticismo más que algo real. Tengo una expresión un poco más... Deja la pregunta abierta también. Sí, también. O sea, la idea que... Por eso, todas las esculturas dejen una pregunta abierta. ¿Al qué pasa? ¿Al cuándo va a terminar el tiempo? ¿A cuándo va a dejar de girar? Siempre hay una pregunta. Y nosotros no somos quienes para contestarla. Que siga, ¿no? Que siga. Y que siga fluyendo todo y que siga fluyendo. Bien. Hemos terminado esta primera conversación con nuestro querido invitado Diego. Que a todo esto tu seudónimo es Roca. Tu segundo apellido. El más corto, sí. Y súper bien... Saliste sorteado, ¿no? Sí, sorteado. Claro. Entonces, quiero invitarlos a que nos sigan los días miércoles y domingo. El día miércoles a las 22 horas y el domingo 16 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!